¡Suscríbete al canal! 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 A uno no se le ocurre sino mecato entre el desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y la comida no le ocurre sino mecato. Pues hoy vamos a tener opciones de snacks, pero también para empacarles en esas loncheras que a veces es tan difícil y que también lo único que pensamos es en el mecato. Pues hoy habrá tema para explorar sabores que muchas veces es muy difícil que los niños los coman, pero presentados y combinados de una manera medio tramposa lo hace muy agradable. Y terminan comiendo esas cosas que todos queremos que coman. Pues hoy es viernes, se acaba la semana y vamos a cerrarla con el mamifiesto. Aquí está nuestra primera dama con su mamifiesto para las situaciones difíciles. ¿Quién no tiene situaciones difíciles en la crianza? Pues tomen nota. Afrontar situaciones difíciles. Todas las familias tenemos situaciones complejas para afrontar y a veces no sabemos cómo abordarlas con nuestros niños. Nunca podemos olvidar que nuestros hijos todo el tiempo nos observan y creen todo lo que les decimos. Debemos hablarles con la verdad, con amor y explicarles la situación para encontrar siempre juntos las soluciones. Cuando involucres a tus hijos te sorprenderás de su visión frente a esos retos familiares y de sus propuestas para solucionarlos. Juntos estamos tejiendo Gare. Involucrarlos. Así es. Tenerlos en cuenta, que se sientan parte de, que pertenecen, que los queremos, que su opinión cuenta y que es tenida en cuenta. Y sabes que creo que una de las mejores maneras de involucrarlos y interactuar con ellos es en la cocina. A mí me funciona y me gusta y siento que a ellos les gusta mucho. Pues entonces, vámonos de una vez con nuestros expertos y el programa es muy práctico. O sea que nos vamos de una vez a la práctica. Papel y lápiz. Mucha atención porque esto empezó. Pues invitamos hoy a nuestros aliados en la cocina, que es lo que son ellos realmente. Además, con un principio que me gusta mucho y ahí dice, el mejor nutriente es el amor y el mejor proveedor es la familia. Pues para eso están nuestros invitados, Sandra Flores. Sandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Leo? Hola, muy bien. Y Felipe Cícer, o Cicera. Cícer. Cícer, Felipe. Cisa, Cícer. Felipe Cícer. Y Sandra Flores es creadora de Coriandra. Ella es además facilitadora en cambio de hábitos nutricionales. Y Felipe es igual facilitador en cambios nutricionales. Pero me llama la atención una cosa y es que es una ingeniera industrial y un ingeniero de sonido. Sí, señor. Que a qué hora le meten en la cocina. Ella trató de entender cómo funciona esta máquina y él de la famosa frase, escucha tu cuerpo. ¿Cómo escucha tu cuerpo? Cuando a uno le suena la barriga, a uno le suena la barriga, a ver, va a ser tal cual. ¿A cuántos decibeles estará media alambre, por ejemplo? Una muy buena combinación. Muchas gracias por estar aquí. Yo debo decir que ellos provocan desde la pinta, ¿no? A mí me encanta ese uniforme de Coriandra, esta cocina consciente, que es a donde le apuntamos. Vamos a ir a la práctica, tenemos muchas recetas, pero conozcámoslos un poco rápidamente. ¿Qué es Coriandra? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su origen? ¿A qué le apunta? Brevemente, ¿no? Coriandra... Nace porque solo cocinamos con hierbas, especias y cosas naturales, por eso viene el Coriander. El cilantro fresco es una hierba y seco es una especia, que se llama Coriandro, de ahí nace nuestro nombre. ¿Cuál es nuestro objetivo? Creo que Pipe y yo nos unimos porque ambos amamos los alimentos por la capacidad que tienen de sanar y además aprovechar todas sus bondades. Los alimentos son para disfrutarlos y amarlos y eso es como lo que nos mueve en todo. Tú eres además una vida real de eso, de sanar a través de la alimentación. Total, de hecho, por eso fue que caí acá. Yo tuve una empresa de branding por 18 años y ahora en noviembre del año pasado decidí que ya este va a ser como mi nuevo proyecto de vida. ¿Por qué? ¿De qué sufrías? ¿Qué te llevó a comer rico? Todo lo gástrico lo tenía. Reflujo gástrico, colon irritable, cardíaco competente. Ah, pero es que expone tanto Brandy. Todo tenía problemas, iba a empezar con problemas de tiroides, también tenía todo lo que genera el estrés de un ejecutivo. Y con la alimentación se quitó todo, todo fue orgánico porque yo lo único que hice fue cambiar alimentos inadecuados por adecuados pero ricos y empecé cómo se come una pizza saludable, cómo se come un helado saludable, cómo puedo hacer postres, cómo puedo hacer todo lo que uno de pronto dice que no es tan chévere y lo hicimos de otra manera y orgánicamente bajé 13 kilos y se limpiaron todas esas enfermedades. ¿Sin dieta? Sin dieta, sin dieta. O sea, supuestamente yo estaba aprendiendo a cocinar para ver dónde, qué especialista iba porque si alguno me ve, soy desertora de muchos, no era capaz. Y al final la médico pues que nos unió a los dos, que es una naturópata y osteópata, vio como mi cambio y me dijo que si podía ser facilitadora a sus pacientes y así fue como empecé, entre comillas, como haciendo un poquito de favor. ¿Te volviste la especialista? Y al final me pareció tan divertido y vi que era útil y dije, ¿por qué no? Ya 18 años de mi otra empresa fueron suficientes, entonces listo. Pipe, ¿y cuál es tu vida real, tu recorrido en esto? Pues como dijo Leo, yo soy ingeniero de sonido, pero bueno, resumidamente por esas vueltas que da la vida, terminé viviendo en Argentina, que mi hermana vivía allá y allá hice un voluntariado en un lugar donde se ayuda a sanar a las personas a través principalmente del alimento. Allá pues era particularmente una alimentación cruda y vegana. Entonces allí en un principio fui porque quería conocer sobre las huertas que tenían, pues que eran ecológicas, pero me... Está muy atenta allí nuestra ingeniera de sonido. Ah, bueno. Ya está viendo su camino. Uno nunca sabe dónde termina. Bienvenida al equipo. Y bueno, allí empecé pues como a probar estos alimentos y todo, porque yo llegué así como mi hermana me dijo, ¿por qué no haces esto que es dos meses? Y yo, ah, bueno. Pero le dije así como por decir y cuando me di cuenta de que era algo crudo y vegano y yo no voy a ir a comer lechuga con tomate todos los días, ¿qué es esto? Pero estando allá me di cuenta de la cantidad de sabores y de texturas. Conocí la fermentación, que es pues otro mundo entero ahí para explorar y vi cómo se sanaban muchas personas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, eso me enamoró. ¿Te volviste vegano con esta experiencia? Sí, yo ya era vegano. ¿Ya eras vegano? Sí, pero en ese momento fui crudo y vegano, que es digamos, es otro paso más. Es un nivel superior del vegano. Que sigue pues como que ya no se cocina, pero sí se utilizan fermentos y deshidratados, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, ya pues estando ahí, cuando volví, dije como ya yo quiero seguir por este lado. Empecé con un emprendimiento mío que se llamaba Vitalizarte y como decía Sandra, nuestra médica en común, yo le llevé para que probara. Ella me dijo, ve, tenés que hablar con Sandra, pero no me dijo nada más, y a ella lo mismo. Y un día empezamos a hablar y hablamos y vimos pues como que teníamos una visión muy conexa, no desde el veganismo, porque ella por ejemplo no es vegana, pero sí desde el hecho de que nos gusta ayudarle a la gente a conocer el poder de los alimentos para sanarse a sí mismos. En todo ese camino, ese trayecto, sé que han ayudado a muchísimas personas a sanarse por medio de los alimentos, de los cambios de hábito, a dejar la idea de que comer sano es el pollo y lechuga o comer vegano, por ejemplo, es el tomar de la lechuga. Comer maluco, como mucha gente cree que comer sano es comer maluco. Comer maluco no, porque de verdad ahora van a ver lo que ellos son capaces de hacer y cómo transforman los alimentos, pero en todo este recorrido, que claro es importantísimo, los adultos, pues para ponerlo en contexto de paso a paso, que los adultos, hablaba con Leo ahora el ejemplo, en esto sí que es clave, pues de nada sirve comernos una pizza y servirles a ellos lechuga, pero también tenemos los adultos que estar muy bien, muy sanos, muy vitales para poder con esto de la crianza, que es demandante. Más allá de eso, ¿cómo les ha ido con los niños? Con el tema de alimentación saludable en los niños o con los niños. Yo soy tía y mi sobrina tiene tres años. La experiencia es que los niños realmente nacen con un gusto innato. Ellos son capaces de saborear los alimentos como viene de la naturaleza. De pronto nosotros que ya estamos viciados con ciertos sabores, decimos, ay, qué pesar del niño, eso está simple, eso le falta azúcar, pero resulta que el niño no lo necesita. La experiencia que yo tuve con mi sobrina en principio fue que ella aceptó todo, los vegetales, las frutas, estando muy pequeña. De hecho, fue mi primera, es la, ¿cómo se dice?, la estudiante más joven, porque de un año empezamos a hacer galletas juntas, y lo aceptó súper bien. Pero en este momento ya conoció el mundo del dulce, los helados, los chocolates, etc. Pero igual fue mi tester para una de las recetas que trajimos. O sea que ya estando aún viciada el azúcar, porque de todas maneras el azúcar es muy adictivo, aceptó sabores. O sea que yo creo que nunca es tarde para empezar con los niños. Creo que ellos son receptivos, también hay que ayudarles con colores, con formas. Hay una cosa infalible, y tú lo dijiste al principio del programa, y es que lo que ellos cocinan se lo comen, y ellos aman cocinar. O sea que eso es un truco buenísimo para todos los papás. Así es. Dora está con nosotros, 268-6033, mamá de Abigail. Dora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de saludarte. ¿Qué edad tiene Abigail, Dora? Abigail tiene siete meses. Inició ahorita lo que es la alimentación complementaria. Perfecto, te quedo este programa. Qué envidia. Apenas. Sí, está a tiempo de tomar nota de todo, pero yo se estaba diciendo ahora, yo sí de algo me arrepiento de no haber sido un poco más consciente con ese tema de la transición. ¿Cómo vas tú? Lo que pasa es que es un tema muy complejo, que uno como que se confunde. Entonces, sí, este programa me llegó, pero en el momento ideal. Quería saber si ellos también tienen dentro de su minuta alimentos para bebecitos, para una bebé como Abigail, y que de pronto me hicieran algunas recomendaciones con la alimentación de Abigail, aprovechando que está la nutricionista, porque información encuentra mucho uno y realmente a veces uno se confunde. Yo estoy siguiendo la línea de que ahorita solamente nada, sin sal, sin grasas. Por ahora no he iniciado todavía lo que son carnes, estoy solamente con vegetales, y pues probando por lo menos tres veces al día, tres veces durante tres días el mismo alimento para mirar que de pronto no le haga, pues tengo un efecto negativo como en la niña. Entonces, estoy probando alimentos cada tres días y observando que no vaya a tener brotes o algún tipo de cosas que uno no sabe que le pueda pasar a los niños. Estoy tratando de ser muy juiciosa, pero también necesito que me ayuden un poco con ese tema. Dora, muchísimas gracias. Pues para aclarar, no son ninguno de los dos nutricionistas, pero sí tienen un amplio recorrido y han experimentado a partir, diría yo, del juego, han jugado con los alimentos hasta crear cosas que ya vamos a conocer muy deliciosas. Son más apasionados y más como esos que cualquier nutricionista. Exacto, en este tema de dar el salto a la alimentación complementaria. Pues mira, lo que dice, nosotros somos los aliados desde la cocina, es decir, cuando el especialista les hace alguna recomendación de qué alimentos son los que deben tener, digamos que ahí hay veces la creatividad en casa es un poco difícil. A veces casi siempre. Para que los niños acepten. Entonces, digamos que ahí estamos siempre inventando productos para ellos. Pero, por ejemplo, sé desde la alimentación antroposófica, que incluso la zanahoria, muchas veces cuando los niños... ¿Qué es eso? A mí decían la propuesta de la antroposófica. Ah, bueno, resulta que, no sé si han escuchado la pedagogía Valdor. Resulta que esa pedagogía está pegada de una gran cosmovisión que se llama antroposofía, que a su vez tiene una visión de la medicina antroposófica y de la agricultura biodinámica como base para una buena alimentación y todo gira alrededor del arte. Como una explicación muy escueta de lo que es la antroposofía. Resulta que el niño o los seres humanos se entienden como trimembrados. Tres grandes sistemas. Neurosensorio, rítmico, que aquí está corazón y pulmón, que es la parte rítmica y la metabólica, que es como la parte que mueve y transforma, ¿cierto? Entonces, digamos que desde este punto de vista, muchas veces cuando los niños tienen problemas con la intolerancia a la leche, la zanahoria viene a ser un buen sustituto. Entonces, por ejemplo, una cremita que creo que les gusta mucho a los niños podría ser con zanahoria y manzana roja. No necesita nada de sal. Vea, ¿a quién hubiera ocurrido combinar zanahoria con manzana roja? Y el dulce de la manzana le da un sabor muy rico y lo hacen en papillita y ellos aman eso. Y aparte, es un alimento que casi que está al nivel de la leche materna. O sea, tiene unas características muy especiales. Y de ahí en adelante, yo diría que como somos facilitadores desde la cocina, ya es cuestión de ver qué le recomienda el pediatra, qué le recomienda el especialista que está de la mano con su familia. Y nosotros les podemos ayudar a hacer montones de cosas, incluso mirando el temperamento y la personalidad del niño. Sería parte de la asesoría. Me mandaron a comer zanahoria, X recetas con zanahoria. Pues que uno antes decía charlando, muy charlando, de mí una limonada de mango y ahora hay limonadas de lo que quieras. Menos de mango, menos de mango. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos con la frase. Estos son más bien proverbios que parten desde la alimentación y ya volvemos entonces para manos a la obra. Ahora sí. Me gusta mucho esta frase que nos dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Ya volvemos a paso a paso. ¡Venga, Cefino! Mami, que se caigan. ¡Mira, mi niño hermoso! ¡Venga, Cefino! ¡Venga, Cefino! ¡Porque si no se caigan! ¡Venga, babositos! ¡Ahí teníamos! ¡Ahí teníamos a Manuel en nuestro mamarazzi de paso a paso! Ustedes pueden enviar sus videos, sus fotografías a pasoapaso.com. No sé si es por la época y por lo que estaba ahí como todo sospechoso, pero yo lo vi disfrazado de preso. Disfrazado de preso. Y a propósito, a fotos que debía haber del Halloween, por favor, por favor, no tenemos. Vea, aquí está Verónica regañando. No tenemos fotos, manden paso a paso, arroba. Telemedellín.tv, nos encanta esa sección, no saben lo que lo disfrutamos viendo y seguramente ustedes en su casa también viendo a los niños en la televisión, así que traigan. Muy bien, llegamos a la parte rica y deliciosa, no vamos a hablar mucho. ¡Primera receta! ¡Primera receta! ¡Papel y lápiz! Tomen nota porque vamos a preparar una mayonesa vegetal. Y los ingredientes son una taza de zucchini pelado y rallado, media taza de aceite de oliva, zumo de limón, de medio limón, sal marina sin refinar y especias al gusto. Opcional, media manzana roja pelada y en cubos. Ahí están los ingredientes. Sandra Pipe, ¿cómo es el tema de la mayonesa vegetal? Queríamos traer una mayonesa vegetal porque casi todos sabemos que la mayonesa se hace con huevo, ¿cierto? Entonces queremos darles una alternativa vegetal diferente, no solo porque es deliciosa y saludable, sino también porque hay veces hay niños que tienen dificultades como con tolerancia a los lácteos, al huevo. Por ejemplo, uno muy joven que atendimos hace poquito con intestino permeable de cuatro años, tenía todas estas limitantes, entonces qué rico que prueben cosas diferentes. Entonces, bueno, aquí Pipe nos va a ayudar y es muy simple. Bueno, entonces primero, ¿por qué le pusimos mayonesa vegetal y no mayonesa de zucchini, sabiendo que era zucchini lo que íbamos a usar? La idea es como, esto es una base, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestro ingrediente principal es el zucchini, pero también es bueno que sepan que esto puede ser zanahoria, esto puede ser... ¿Pepino? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe y cogimos el zucchini y es valioso. Exactamente. Genial. Cuando se va con remolacha, le decimos salsa de tomate de remolacha en vez de mayonesa. Salsacha. Salsacha. Entonces, para el zucchini, ese era el aceite de oliva. El aceite, que es más o menos la mitad. Igual esto es bueno que le pongan un poco menos y si van necesitando, le van poniendo más según lo que necesiten. Luego un poco de sal marina al gusto. Una pizca. Una pizca más o menos. Tenemos las medidas instauradas así. Una pizca. Y por aquí, en este caso, vamos a usar una mezcla de especias italianas que hacemos nosotros, pero aquí también pueden usar las especias que les gusten. La idea de esto es poner a trabajar la creatividad, usar orégano. Mientras nos va contando aquí nuestra sandrilla. Las hierbas son aromáticas más suaves. Por ejemplo, el orégano, el tomillo, la albahaca, el perejil. Dan unos matices muy suaves, muy ricos y muy saludables. Y las especias, digamos, que tienen un poquito más de magia y intensidad que ya son las que son los polvitos. Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, la paprika, la pimienta y otras, pues, que no son de acá. Comino, garam masala, hay varias. O sea, que ahí hay que poner la creatividad a funcionar. ¿Cómo funciona la licuadora ahí? Ahí tenemos zucchini y aceite de oliva. Aceite y una pizca de sal y una pizca de especias. Bueno, aquí en la receta, no sé si estaba, pusimos que era opcional un poco de manzana. La idea aquí también es darles un truco en general con la cocina y es que la manzana nos ayudó mucho a neutralizar sabores muy fuertes. Entonces, por ejemplo, si le pusimos mucho ajo, mucha cebolla y nos quedó como con ese sabor que es muy difícil de quitar, con un poco de manzana para sopas, para salsas, le ayudamos a neutralizar mucho. Pero ese truco funciona para todas las recetas. Funciona para todas. En este caso, ya... Y yo, pues, desde mi ignorancia, sabiendo todos, pues, que mi especialidad es el cereal con leche. La manzana reemplaza la pizca de azúcar que se le echa siempre a todos, ¿no? Puede ser también una buena alternativa. Pizca de sal y pizca de azúcar, esta reemplaza la pizca. Para los niños es perfecto. Genial, claro. La pizca es más o menos que una migajita. Lo que cojas con la yema de la yema. Lo que cojas con la yema, ¿verdad? Para cuidar las medidas. Pizca. La pizca de la migajita y un conchito. Ah, pero me gustó mucho ese truco de la manzana. Para que sigan usando. Es como el café para neutralizar los olores. La manzana hace las veces en los alimentos. Los olores y las heridas. Echa el café, echa el café. Bueno, y ahí tenemos nuestra... Ellos vuelven. Verónica está preocupada porque no vamos a alcanzar, pero ellos vuelven, ¿cierto? Al aire, pues, los comprometí. Bueno, mientras Tipe hace eso, les voy a contar que vamos a presentarles... A ver, una de las cosas que más usan en la lonchera las mamás son los sanduchitos, ¿cierto? Sí. Entonces, la idea es que... No sanduches, sanduchitos. Sanduchitos. ¿Tal cual lo dijiste? Sanduchitos, por eso trajimos fans de sanduchitos. Bueno, entonces, la idea es que conozcan otro tipo de panes, porque si estamos hablando del tema saludable, lo ideal es que no coman en exceso trigo refinado y azúcar. Entonces, hoy les queremos presentar dos tipos de panes, que son un pan de quinoa vegano, es hecho sin lácteos, sin lácteos y sin huevo. O sea, para los niños que hablaba también ahora, pero van a probar que eso es para grandes niños y es delicioso. Sandra, perdón, dijiste pan de quinoa vegano. ¿Hay pan de quinoa no vegano? ¿O por qué se llama? Sí, a ver, es vegano porque no tiene huevo. No tiene huevo. Porque la mayor parte de los panes tiene mantequilla o tiene huevo. ¿Se ve la diferencia ahí del que ha comido saludable toda la vida y el que no? Yo no tenía ni idea. Entonces, ¿vamos a ir con los sanduches de una vez? Sí, claro. Entonces, ya hicimos la mayonesa. Estos son los ingredientes para el sándwich de quinoa y pollo. Dos panes tajados de quinoa vegano, dos cucharaditas de mayonesa vegetal que acabamos de preparar, dos cucharadas de pollo desmechado, dos lajitas de manzana verde y hojas de apio. La manzana, para neutralizar el sonido, le va a propias, se puede de los términos. Para neutralizar el sonido. Ese pan, pues a veces es difícil conseguirlo, muchos encuentran que es algo más costoso, no sé si sea cierto, pero pudiese ser un pan integral. Sí, también. Por ejemplo, lo tradicional pan integral. El pan integral es mucho mejor porque no tiene tanto trigo refinado por las semillas y demás. Pero hoy queríamos mostrarles como cosas diferentes. Otras opciones, ricos. Entonces, este es de quinoa. Pero pregunto además, pues para el que no lo consiga, le quede muy difícil, solo tiene la tienda de la esquina, creo que pan integral se consigue. Pan integral es perfecto. Entonces, bueno, vamos a usar la mayonesa que acabamos de hacer. Leo, métale el... Los televidentes ya saben también, porque yo siempre me hago a este lado de la mesa, ¿no? Aquí es donde suelen servir. Bueno, casi siempre que hacemos un sándwich lo hacemos con embutidos, con queso. Entonces, queremos mostrarles que hay formas de hacerlo muy saludable. El pollito, yo creo que le gusta la mayor parte de los niños. Es pollito desmechado. Ya saben que es muy fácil de servir el pollo. Voy a quitar eso. Unos 15 minuticos. Apenas está. Lo desmechan y eso es todo. Entonces, tenemos la mayonesa. No se comería el pan y la mayonesa, pero el pollo, sí. Todo menos el pollo. Pero, Pipa, es bien querido, porque esa era una de las cosas que estábamos hablando al principio, que nosotros trabajamos es para ayudarle a la humanidad, independiente del tipo de dieta que lleve. Entonces, bueno, otra cosa que queremos mostrarles es que casi siempre usamos lechuga. Lechuga, exacto. Entonces, hoy le vamos a dar un sabor bien especial a esto, con hojas de apio. Porque casi siempre bota las hojas de apio. Yo casi siempre boto las hojas de apio. Y sabe delicioso, porque le vamos a poner el truco de hoy. Uno que le puede decir a los niños qué es, ¿por qué no les dice hoja de apio? Ya está y llega. Hojitas de arbolito. Eso. Porque ellos, por ejemplo, arman los arbolitos del brock. Tréboles, tréboles. Eso, tréboles. Eso sí se los come, con tierra y todo. Sigue la manzana. En lugar del tomate. En lugar del tomate. Porque esto combinado con la mayonesa y combinado con el pollo da un sabor bastante rico. Qué súper tip. Entonces, por ejemplo, ya, bueno, ya me quitan la mayonesa. No, no, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, por favor. Alguien se la llevó, por favor. Por favor. Dale mucha mayonesa a los niños para poder que se lo coman. Agradezca que existe. Delicia. Aún. Este sería el primer sándwich y es bueno, no solo para los niños, sino también para sus papás. Porque eso lo pueden llevar a la oficina, se lo pueden llevar al colegio, los que están más grandes y demás. Ese es el primero. Perfecto. Pero es que eso así no se vale. Entonces, ¿me permite un cuchillo? Hay que probar, ¿no? Tocaba probar. Claro, aquí hay para la producción. Tengo que probar. O sea, ahí damos ya dos recetas entonces. Next. O siguiente. Vamos con la siguiente. Sándwich vegetariano. Tenemos dos panes tacados de quinoa vegano, dos cucharaditas de salsa de pimentón caramelizado coriandra, dos cucharadas de hummus de garbanzo coriandra, dos lajitas de zanahoria y dos de zucchini salteado en aceite de coco. Bueno, acá les voy a presentar un pan que creo que es poco conocido. Y es un pan de algarrobo. La galleta cuca de los panes, mejor dicho, pesa de un buen color. Tal cual. Lo dijiste súper bien. Es la galleta cuca de los panes. A mí lo primero que se me ocurrió fue pensar en el olor. ¿A qué huele leo el pan? Pues porque si huele al algarrobo. Huele a galleta cuca. ¿Sabes qué huele a galleta cuca? ¿Sabes qué huele a galleta cuca? Bueno, si huele a la galleta cuca. Acaba de cometer un gran error. Bueno, hay algo con este pan. Pues primero que conozcan, ¿cierto? Porque hay otras líneas de harinas fuera del trigo refinado y la integral. Hay de algarrobo, hay de maíz, hay de arroz, hay de garbanzos. Y pueden ser unas harinas que son más saludables. Es verdad que son un poco más costosas, pero igual si quieren conocer nuevas alternativas. Además, si se quieren ahorrar los medicamentos, que es nuestro enfoque de hoy, pues hay que comer un poco saludable. Estas harinas saludables no engordan. No, es que el gorda es usted. Por eso, de hecho, ya que preguntas eso, la harina de quinoa y la harina de garbanzos son las que tienen el índice glicémico más bajo. Es decir, que el mínimo aporte de azúcar son de estas harinas junto con la de soya. La disparada mínima de la insulina en el cuerpo. Bueno, resulta que hay mamás muy prácticas y no tienen tiempo de hacer la mayonesa o no tienen quien les ayude en casa. Pueden comprar pues de nuestra línea de salsas y lo único que van a tener es que armar. Yo conozco una mamá de la verdad. No, es que vale la pena recomendar este tipo de cosas. Además, es gente emprendedora que lo hace con todo mucho amor. Y ahí está, para que sigan, arroba coriandria, coriandra, ahí está. Yo odio el pimentón. Yo digo, usted que come, me gusta todo menos el pimentón. Ese tarro de salsa de pimentón de ellos me duró una semana. Con eso les digo pues que... Ya eso es suficiente garantía. Y no es sino ensamblar. Yo, de verdad, a mí no me gusta la cocina, pero con esto no es sino sacar el tarro y ensamblar. Está demasiado práctico. Les cuento algo de este sándwich. Es vegetariano. Y los niños, ustedes saben que cuando están en crecimiento necesitan proteína. Esto es una proteína vegetal. Es el garbanzo, pero en hummus, digamos que cambia mucho el sabor y puede ser mucho más aceptado por los niños. Y si le ponemos la de pimentón caramelizado, que tiene un dulcecito muy chévere y es hecho con mieles de agave, con panela orgánica, obviamente podemos personalizar de acuerdo a las patologías del niño. Eso sabe muy rico. De hecho, la historia, mientras Pipe saltea, porque la idea es que queremos mostrar que no solo hay tomate para el sándwich. Yo me voy a volver al tomate de manzana. Sí. ¿Algún truco para que no se les ponga negra? Por ejemplo, en la lonchera, que es la fruta favorita de mis hijos, pero nunca la puedo empacar porque... Pues mi hermana, que es la abuela de Valeria, la empaca en recipientes herméticos y no se le oxida. Porque ella odia la manzana oxidada, pero también dicen que en agua con limón. La verdad es que como nosotros casi siempre comemos lo que hacemos, no hemos experimentado, pero podrían ensayar en agua con limón y en un recipiente hermético. Si busco algún truco, algún día se los paso para que lo miren. En uno de los 300 programas que les dijo Verónica. Eso esperamos. Que tenemos varias cosas para aportar. Tenemos la misma esperanza. Entonces miren qué fácil es, es solo untar y ya vamos a hacer un zucchini y una zanahoria salteada, puede ser en aceite de coco. Listo. Lo voy a mostrar por acá. Entonces... Ahí está la zanahoria y el zucchini. Este va a ser las veces de tomate. Exacto. Ok. Que quede cocidito para poder que sea fácil de que los niños lo mastiquen y que les guste el sabor. Pero como aquí hay unos trucos de sabores, ahí se les va a pasar un poco el vegetal y esos son los trucos que uno empieza a hacer con ellos. Entonces vamos a ponerle zucchini. Zanahoria. Además esos colores se ven tan bonitos. Por ejemplo, eso es muy bueno para los niños. Hay niños que son como muy artísticos, que les gusta. O sea, no sé si han visto los niños que hay que correr detrás de ellos para poder darle la comida. No, pero a todos, Sandra, nos gusta. La mayoría... La comida entra por los ojos. Es verdad. La han dicho toda la vida. Y es así. Bueno, vamos a cambiar la hoja y vamos a usar una hoja de cogollo europeo. ¿Cómo? Cogollo europeo. ¿Y a dónde compra uno el cogollo europeo, por Dios? En cualquier supermercado. En la tienda de la esquina de la vendedora. Bueno, yo no cocino, pero un día lo probé. Yo dije, ¿qué es esto tan rico? Porque uno no lo ve hasta que no sabe que existe. Exacto, y a eso hoy muchas veces no lo conocemos, no lo hemos ido a mencionar o no lo vemos en la revoltería de la esquina. Pero no lo ve porque no sabe que existe. Exacto. Y es fácil de conseguir. A veces se encarga y se lo llevan a uno para que no crean que es una cosa muy exótica, muy cara, muy rara conseguir. No, es fácil de hacerlo. Porque a veces la lechuga no le gusta a muchos niños y a uno mismo es porque eso es como blandengue. Este es más pesante. Este es más pesante. Uno muerde y es crujiente. Es más, me va a permitir. Sí, me va a permitir. Para mostrarlo un poquito, este sería que come el corazón de ese cogollito. ¿Hay otro ahí? Me lo piden. Déjeme el corazón. Para que lo conozcan. Mientras vamos a la línea con Diana, mamá de Elena. Bienvenida, Diana, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Elena, Diana? En ocho días cumplimos los nueve meses. Perfecto. O sea que también ya con alimentación complementaria. Además de la pregunta anterior de la mamá que acabo de hacer, quiero preguntar, lo que pasa es que la niña me nació de 37 semanas pesando 2000 gramos, es cangurita. Hasta el momento vamos en bajas en peso y talla. Entonces me gustaría saber si esta alimentación, ¿hay alguna parte de ella que me le ayude a aumentar más de peso y de talla? Hipercalorica. ¿Me hice entender? Sí, sí, Clarice, vas a tu pregunta. Diana, Diana. Diana, ella la está acompañando una nutricionista, una pediatra. Sí, claro. No, pediatra, nutricionista, todo el programa de plan canguro. ¿Y qué le han sugerido para, como alimentos, para ver qué días te damos? No, me la tienen con una dieta normal y con tres y más de peso de aquello, ¿no? Ok. Hay algo, a ver, ya me oyeron hablar de la medicina antroposófica, por eso, la verdad, me parece una, tiene un enfoque súper lindo y sobre todo con los niños. Una de las cosas que dice esta medicina, sobre todo desde la nutrición, es que el alimento más completo que hay para los niños es el cereal. Hablando de cereales como maíz, como arroz, como cebada, porque es el único alimento que, y les voy a, ahora que estamos hablando de ojos, les voy a decir algo acá. O sea, lo que les decía ahora, se divide en tres grandes sistemas del cuerpo, neurosensorio, rítmico y metabólico. Resulta que este tipo de alimentos, por ejemplo, como una avena, fortalece a la vez los tres sistemas. Los cereales son los únicos que tienen esa característica. Porque si, por ejemplo, tú vas a, no sé, si el niño necesita estar más concentrado o estar como más atento, se debe fortalecer neurosensorio y para eso están las raíces, zanahoria, papa, racacha, todo lo que, a remolacha. O sea, cuando, por ejemplo, tienen muchas gripitas o están como muy afectados, como la parte respiratoria, ahí sí se usa todo lo que son hojas. Las hojas son los que fortalecen todo el sistema rítmico. No, ya le estoy dando yo la razón a Verónica de los 300 programas. Y podemos hacer uno de esos, o sea, qué, para qué sistema y luego lo desglosamos. Hoy nos estamos concentrando en snack y loncheras. Entonces, para que lo podamos terminar, yo propongo eso. Luego vuelven y hacemos, por ejemplo, uno de comidas complementarias. Puede ser, de los primeros alimentos que pueden ingerir los niños. Incluso podríamos vivirlo por edades, porque así podríamos venir más preparados para darles trucos sobre todo. Sí, me parece muy, muy chévere. Ok, entonces yo creo que acá sale que los cereales son un buen alimento. Coger la avena, cogerla con manzana, triturarla en agua o con la lechita que le dé como una papilla. Es algo que le puede servir mucho al niño, está en una muy buena edad para recibirlo y le ayuda mucho con todo esto. Aquí estoy probando la mayonesa. Yo tengo las ganas de meter la mano allí y probar esto. Bueno, aquí tenemos entonces los dos sándwiches. Ok, y tú una cuchara para sacarlo. Y el vegetariano. Ajá, listo. Vamos con la siguiente receta, entonces. Tenemos... El agua alcalina. Ok. Agua alcalina, necesitamos un litro de agua filtrada o hervida y una botella de vidrio azul. Esto me puso interesante. Aquí sí, sí, yo aquí, porque primero, ¿cómo filtramos el agua? Porque en hervida, bueno, a Amonía le ha quemado un agua hervida. Sí, a mí sí. Sí, a mí sí. A Amonía seca y yo creo que se hizo el agua. Se fue, se fue el agua. Mami, este hoy ya se tuvo el agua. Sí, ¿y por qué la botella azul? Ok, bueno. Esto nos parece súper importante. Resulta que el 72% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, es muy importante ver qué tipo de agua nos damos. Y a los niños es más, es como el 80%. No me sé si es. Más sed y más sed y más sed y más sed. Es porque ese tipo de agua no tiene los minerales suficientes para hidratar. Entonces, ¿por qué el agua? Y mira qué sencillo es. Porque hablábamos de filtrada. Porque, pues, si tienen su filtro en casa, pues, mucho mejor coger el agua del filtro y ponerla en la botella azul. Pero no todos tenemos filtro. Entonces, puede hervir en la noche anterior el agua y al otro día la envasan en una botella azul. ¿Cuál es la clave? Ponerla al sol, siquiera dos horas. ¿Y esto qué es lo que hace? Y sin tapa. Al sol se pone sin tapa. Porque lo que hace el sol hace varias cosas. Entonces, primero, mejora la estructura molecular del agua. En hecho, le da de fotosíntesis al agua, pero vamos. Le mejora la... O sea, la pone como armoniosa. Porque mejora la estructura molecular. Háganse de cuenta que... A ver, puede que el agua sea muy linda, pero cuando pasa por ciertas tuberías, puede que imagines eso por allá todo oscuro. Sí, la ilumina, literalmente. Como cuando uno tiene ciertas compañías que conoce. Por el agua sale asustada, el chorro. Sí, total. O sea, eso es literal. Eso es literal. Sale como... Y me subieron rápido. Bueno, todo eso. Pero cuando ya lo pone el sol, el sol como que la armoniza. Y ya hagan la prueba. Prueben agua de la llave y pruébenla después de alcalinizar. Y van a ver que se siente suave. Sabe a sol. No sé explicar eso. Pero pruébenlo, por favor, para que vean que no estoy loca. Pero sí tiene un sabor. Entonces, ¿por qué es agua? Entonces, esa agua lo que hace es que va a hidratar y se alcaliniza. ¿Cierto? En la sangre tenemos un pH, ¿cierto? No hay un vasito, por ahí yo sí voy a probar eso. Por favor. La trajimos de ahora. Este es del sol de la mañana. Entonces, resulta que la sangre tiene un pH. Y mientras más ácido sea el pH, lo que más propenso es para tener enfermedades. Por eso, la mayor parte de los vegetales y de comida saludable nos ayuda a mejorar ese pH. ¿Ese facial es el termito cuando es agua? Esta agua es ideal. Ya iluminada, no importa meterla al termo sin luz. No, ya quedó alcalinizada. Sí, eso es lo ideal. Muy bien. Si tiene el termito, el sol es maravilloso, pero si no, ya contenerla así ya es una muy buena agua. ¿Y la botella debe ser azul? Debe ser azul. No vale otro color, pues que uno cogió una botella de vino que se tomó y... ¿Y cuál es la noción de la azul? Debe ser azul. A nivel de cromoterapia es el azul con el color, con el sol, lo que hace es que él armoniza, le mejora la estructura y todo lo que acabo de decir. Muy bien. Eso lo logra. Hay aguas cromáticas. O sea, cada color tiene algo, pero digamos que hoy nos enfocamos en la alcalina porque es la básica para hidratarnos y para cuidar prácticamente desmedicinal. Qué chévere, me gusta eso. Un agua cromática. Pero yo voy por el vasito. Una aromática. Deme una cromática, hágame el favor, en vez de aromática. Bien. Sí, es muy bonito. Ahí está. Vamos a ir a la línea, entonces. Tenemos llamada mientras nos sirven el agua para probarla. Luis, ¿está en la línea? Luis, bienvenido. ¿Cómo vas? Sabe muy distinto. Luis, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Luis, ¿qué quieres aportar a nuestro programa? No, que me parece muy interesante el programa porque es que la alimentación en los niños con los paqueticos es lo peor que se puede hacer. Luis, pues muchas gracias y qué rico que te estés sirviendo de alguna manera para comunicarlo, para implementarlo, para transmitirlo y para respaldar a también estos emprendedores que hoy nos acompañan. Muchas gracias por tu llamada. ¿Tienes alguna pregunta? Para que coloquen otra vez el número telefónico que me interesa para comunicarme con ellos. Claro, Luis. Ya mismo aparecerá ahí en pantalla para que tomes nota de él. Muchas gracias, Luis. Pipes de los que siempre había querido hacer. Claro, hace rato quería hacerlo. Aquí puedes encontrar nuestro número. Y si alguno se piensa, mire, eso va para el otro lado, uno no, a él le encarga, uno lo encuentra. Muy bien, vamos a ir al cuarte y ya volvemos, aún nos quedan una, dos, tres, dos, dos, dos recetas. Leche, coco, postre, frutas. Muy bien, al cuarte, ya regresamos. Con Sebas, Mariano y Manuel José nos vamos al Mamarazzi. Estuvimos en el Mamarazzi, nos vamos a seguir viendo las recetas que está probando el agua y cambia. Y le trabó la lengua. Está rica y se me trabó la lengua. Eso no es agua, eso no es agua. Vamos a ver si para destrabarme la lengua. No, ¿sabe qué va para destrabarme la lengua? La leche de coco. La leche de coco. Además, vea, le voy a dar un truco para quedar que yo los quiero mucho. Estas botellas, en el mercado hay un vino que se consigue que trae la botellita así para que lo busquen. Ahí les dejo el... Bueno, y ya la probó. A mí no me gusta el agua. No, sí sabe distinto. Tengo problemas con el agua, me cuesta tragarla, pero no sé. No, pero va a decir, a mí me gusta con dos minuticos más de sol, me gusta más. Lo puede dar todo en la mañana. Pero sabe distinto y de hecho pasa distinto. Es como si fuera menos gruesa. Sí, exacto. Esa es la característica. Muy bien. Leche de coco. Bueno, entonces vamos a juntar todos los ingredientes. Agua alcalina. ¿Esto es coco normal rallado o tiene alguna característica? Yo le cuento a las mamás un poco de eso porque no creo que a todas les quede fácil partir un coco para hacer la leche. Entonces pueden coger coco deshidratado sin azúcar y hacen lo que está haciendo Pipe. Ya de pronto si quieren algo mucho, mucho más natural, pues igual es natural porque es coco deshidratado, pero con un sabor de pronto más diferente, lo pueden hacer con el coco ya. Si el esposo les parte el coco o si ellas son bien guapas y lo parten y tienen el tiempo. Muy bien. Ahí tenemos entonces agua alcalina, taza de coco y listo. ¿Licuar solamente? Licuar solamente. Licoar, listo. Sí, bueno, aquí les iba a decir algo. En cuanto a la receta, se recomienda que sea más o menos por un tercio de coco el resto de agua. O sea, por un litro de agua, un tercio de eso en coco. Pero ya digamos, dependiendo de para qué queramos la leche, va a cambiar esa proporción, porque entre más coco le pongamos, nos va a quedar más cremosita, ¿cierto? ¿Echale algo más o puedo? No, ya la puedes poner ahí. Esta agua hay que hervirla, ¿cierto? La podemos ver si nos da el tiempo. Bueno, esta leche de coco la vamos a usar para la siguiente receta. Ah, perfecto. Que es el postre de frutas. El postre de frutas. ¿Y qué necesitamos para el postre de frutas? Aquí están los ingredientes. Necesitamos un litro de leche de coco, un mango maduro grande, dos cucharadas de gelatina sin sabor, si es necesario, miel pura o panela al gusto y los moldes de postre. Ahí tenemos. Bueno, esta es muy sencillo. Entonces, ya teniendo la leche de coco, lo único que vamos a hacer es licuar la leche de coco con el mango. Digamos que hasta ahí ya queda un jugo delicioso. Por ejemplo, que muchas veces queremos el jugo en leche. Esta es una alternativa con una leche vegetal y van a ver lo rico que es. Sandra, pregunta yo que a mí me gusta probar de todo. ¿Eso podría funcionar como una bebida normal? Esa leche de coco que acabamos de preparar. Igual a la nevera. Para que la pruebes. Y si la tomes calientita, sabe muy parecida a la leche. O sea, que funciona caliente o fría y se conserva por un buen tiempo en la nevera. ¿O no? Si es natural, yo creo que podría ser por ahí unos tres días. Pero yo no creo que te dure tanto. Yo creo que haces un litro y te la consumes. Una pa' la agüita, ahora usted le saca canción a la leche. A la leche de coco. Bueno, entonces digamos que hasta ahí ya se le ha bebido. ¿Qué tal? Muy rico. ¿Qué tal? Deliciosa. Muy rica. Entonces, ahí, entonces tienen dos bebidas. Puede ser la leche de coco sola para los niños y se puede también, con cualquier tipo de fruta, se puede tener la leche y ya es una bebida más. Pero, para darles una opción diferente, para que los niños no siempre coman, no tomen pues como la fruta en jugos o en fruta directamente, queríamos hacerles un postre. Y es muy sencillo. Mientras Felipe licúa, les voy a mostrar que a ese jugo, que es un litro, le vamos a agregar cuatro cucharadas de gelatina sin sabor. Cuando hayan niños que lleven como una dieta especial, que de pronto no puedan comer nada animal, o sean de padres veganos o vegetarianos, pueden reemplazarla por agar-agar. Voy a ver si quedó en el punto. Pero hoy vamos a hacerlo así. Entonces, simplemente esta gelatina la vamos a poner. Ay, perdón. Yo quiero todo esto. Cuando sea rica y famosa, los voy a contratar para mi cocina solamente. Vamos a activarla. La activamos un poquito en bajo, hasta que queda un poco transparente. Si quieren seguir, ya lo muestran. Se activa hasta que quede un poco transparente y la agregamos al jugo, lo licuamos y eso es todo. Se va a la nevera en unos recipientes, más o menos unas dos horas y queda esto. Por ejemplo, si tienen unos recipientes especiales para los niños o algo, simplemente lo hacen directamente. O si no, este tipo de recipientes es muy práctico, porque a ellos les fascina. Y aunque es plástico... Aquí no usamos ningún endulzante, ¿cierto? No, solo sería el mango, porque el mango es dulce. Y aunque es plástico, iba yo a decir, no son plásticos de un solo uso. Esas coquitas se lavan y se vuelven a usar, y se vuelven a usar, y se vuelven a usar. Y se vuelve muy práctico, por ejemplo, este es de Uchuwa, y este es de Mora. Entonces, ahí está la creatividad de las mamás. Les quiero contar una cosa muy importante en esta parte, y es cómo se manejan las frutas. Eso es como un alpinito saludable. Total, prueben, prueben que ustedes son los testers. Por ejemplo... ¿Qué nos han dicho, Leo? Prueben. Yo por prudente. Como los niños, entonces son los que nos pueden dar el libro. No, 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 está bien que sea una prueba, pero yo sí voy a poner la que... Mira la cucharadita que me pasó, por favor. No, no, no. Tiene una gema, por favor. Haz por la gema. Claro. Puro está ahí. Estaba esperando que me pasara con la que revolviste allá. Pero ni siquiera está bien. Ay, qué risa. Bueno, entonces una cosa muy importante es que las frutas nunca, nunca se deben mezclar ácidas y dulces. Que eso es un error que se comete muchísimo en el medio. Nunca mezclar ácidas y dulces. Dulces con dulces, ácidas con ácidas. Por ejemplo, yo hago mucho eso. ¿Kiwi con banano? Eso no, porque el kiwi es ácido o fresa con banano. ¿Qué pasa? ¿Le mata uno el sabor a una de las dos o pierde las propiedades? No, resulta que cuando uno va a comer... Mónica, el lugar suyo es al lado de la licuadora, por favor. Volvamos al lugar, volvamos al lugar. Resulta que cuando uno ya va a empezar a hacer digestión, uno empieza a hacer digestión desde la boca, o sea, desde que empieza a saborear, desde la saliva. Entonces, el estómago se prepara para los jugos gástricos. Es diferente el jugo que saca para algo dulce que para algo ácido. Entonces, ¿qué pasa cuando lo enloquecen al estómago? Viene dulce, viene ácido, viene dulce, viene ácido. Me da un paréntesis acá, porque es que quiero mostrar la textura realmente. Es como una gelatina, como un alpinito de fruta. Miren que se mueve y todo, así, tipo gelatina. Pero no se imaginan el sabor sin un gramo de azúcar. O sea, esto juro que a mis hijos les gusta. Doy fe. Perfecto. Bueno, entonces lo que hablaba. Entonces, como empieza el estómago a tirar jugos para... Viene ácido, viene dulce, viene ácido, viene dulce, se neutralizan. Y eso genera una putrefacción porque se neutraliza en el estómago. Entonces, por eso eso no es nada bueno. Así sepa muy rico, no es nada chévere hacer ese tipo de combinaciones. Pero aquí les traemos como algunas ideas en la lonchera. Digamos que acá lo que ya les vamos a proponer es cómo arman loncheras súper rápido con nuestros snacks. Las mamás que les gusta y tienen un poquito de más tiempo pueden picar. Por ejemplo, esta sería una loncherita súper práctica, donde le pueden poner una barra de nuestros snacks. Nuestros snacks tienen unas características muy especiales. Primero, son deshidratados, eso que significa que no tienen más de 45 grados de temperatura, lo que hace que se conserven los nutrientes al 100%. Esta, por ejemplo, está hecha de frutos secos solamente, o sea, de chía, coco, almendras y semillas de girasol. Estas galleticas que ven están hechas de almendra, coco y chía, es decir, cero gluten, cero azúcar, cero lácteos, cero harinas. Pero uno se siente comiendo galletas. Entonces, es muy rico porque prácticamente esta lonchera... O sea, uno podría vivir sin arepa, que es mucho decir. Y enseguida les vamos a mostrar una alternativa. Porque yo no sé cómo es eso. Y no se está comiendo ni una harina. Ustedes nos imaginan. En realidad, la mamá va a mostrar una alternativa a la arepa, que también la trajimos. Pero digamos que está la parte dulce. Entonces, acá, por ejemplo, le pueden poner unos murrapitos que son dulces, un mango picado que es dulce, y nuestras galletas de frutos secos que queda muy bien el complemento. Pero si la mamá no tiene nada de tiempo y dice, no, yo soy demasiado ocupada, a mí no me ponga a picar nada, que no tengo tiempo. Pues simplemente... Gracias. No, es que ella dijo picar, yo voy a picar. Fue ubicar como frutas que se puedan comer sin picar. En este caso serían ácidas, el arándano y la uchua. No, no, que esto es tan rico. El arándano y la uchua. Y también pueden poner los frutos secos que quieran para que los niños puedan comer rico. Esto sí es que es saludable, pero eso puede ser perjudicial para la salud. Esto es la envicia. Esa es la parte más rica. No tienen ninguna diferencia con una galleta Oreo, por ejemplo. No, no. Y además que los alimentos, nuestra filosofía es que los alimentos son para disfrutarlo. Muchas veces la gente en esta época no los está disfrutando y sufre con la alimentación y la alimentación... Los alimentos son tan hermosos que están... Aparte de que no saben rico, no sanan. Esto es medicina. Así no lo crean, esto es medicina. Para los hijos es mejor todavía. Pues automediquémonos entonces. Vamos a hacer una salada, así como para reemplazar la arepa. Resulta que tenemos... Ay, esa salada es... Resulta que tenemos esto que se llaman tostas. Funcionan como una arepa porque ustedes saben que una arepa sola sabe deliciosa, pero cuando la arepa se le pone cosas encima, entonces sí queda mucho mejor. Y todo depende del sabor que uno le ponga encima, ¿cierto? Entonces, estas tostas las podemos poner con muchos de nuestros dips. En este caso sería un hummus. O sea, funcionan bajo la filosofía de que la arepa sabe lo que uno le eche. Sí. Sola sabe rico, pero si le ponen cosas encima, mucho mejor. Bueno, mi amor, estas tostas están hechas de zanahoria, linaza y semillas de girasol. Unos omega tres buenísimos. Que yo ya me tragué un tarro yo solita en mi casa. Y digamos que estas fajitas de zanahoria y linaza funcionan como si fueran un nacho saludable. Y son tostaditos. Ya las mamás que de pronto sí tengan un poco más de tiempo pueden hacer un guacamole y simplemente los empacan. Y como las mamás son tan queridas, a ver, más galletitas. Les damos postre también, mire qué fácil. Les echan salada y dulce. Mira, y postre. Y con un jugo o la fruta de otra manera. Las dulces están deliciosas, ambas. Eva, madre, he visto, por favor, con el cucharon que me pasó pimpe. Simplemente. Perdón. Bueno, aclaro algo. Nosotros solo teníamos refractarios porque no tenemos niños. Pero el vidrio pues no es lo más seguro. La idea es que sean de plástico o que tengan los compartimentos pues que me imagino que muchas de las mamás ya deben tener, ¿cierto? Y quedamos entonces pendientes de hacer una receta para alimentación complementaria. Que sea como esos primeros alimentos que van ingiriendo los niños. Otro de cómo alimentar cada una de estas tres divisiones en las que se divide, valga la redundancia, nuestro cuerpo. Cómo alimentar cada zona dependiendo de las necesidades de nosotros los papás. Y otra, y otro, y tal vez otro, y más, y más, y más. Otra, 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 otra. Sobre todo niños con patologías. Sí, niños con enfermedades. Con diabetes. Con patologías, sí, con diabetes, con problemas de concentración, problemas estomacales. No sé, hay infinidad de temas que aquí hemos hablado. Unas cosas rarísimas que nos encuentran los niños sanar a través de la alimentación sin tener que medicarlos. Puede ser un tesoro. Y aquí está. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes. Es puente, que se disfruten las recetas. Que no se les olviden. De acuerdo, de acuerdo. Las encuentran en nuestra página de Instagram, arroba Paso a Paso TV. Y recuerden seguir también a estos magos de la cocina, arroba Corandria. Corandra. Corandra. Nutrición creativa. Ahí está, ahí está. Corandra, Nutrición Creativa. Corandra, Nutrición Creativa. Así los encuentran. Y nada, gracias. Ustedes, Eva, nosotros nos quedamos comiéndolos. Gracias a todos. Chao. Chao. ¡Oh, oh!